Las 4.000 patentes que tiene la municipalidad en todo Pérez Celedón se mantienen, a pesar de la crisis económica que está registrándose por la afectación del COVID-19. Así lo informó el alcalde Jeffrey Montoya, quien explicó que aunque no se registra un crecimiento como en el pasado, no disminuye. De hecho, que si se retiran 100 patentes, hay otras personas que tramitan para obtener una. Merma obedece a la recaudación de las patentes activas vigentes, en donde hay una disminución de un 40 o un 50% en esa recaudación. Yo sé que después de que ya anunciemos, divulguemos, informemos acerca del reciente proyecto de ley que fue aprobado en la Asamblea Legislativa, ya podamos inducir a la gente al pago, sabiendo que no habrá condonación de pagos de multas, de montos de principales, sino básicamente lo que siempre hemos conocido como amnistía, que tiene que ver, venga y pague, póngase al día sobre el monto principal y no le estaremos cobrando los intereses, multas o retrasos, recargos que presenten las cuentas de cada uno. Donde se registra una baja es en los ingresos que se tenían proyectados por el pago de patentes. Se esperaba un ingreso anual de 1.735 millones de colones, cuando el ingreso real alcanza 390 millones de colones. Este es el segundo rubro que más se está afectando por parte de los ingresos del municipio, luego de los impuestos de bienes inmuebles. Montoya espera que con la aprobación de la ley que excluye a las municipalidades de la regla fiscal, se pueda generar una opción para el pago de los contribuyentes. Eso es una particularidad, yo sé que la preocupación siempre, inclusive la misma Cámara cuando recorre pues algunas cuadras, de ver que hay mucho comercio cerrado, que ha ido cerrándose mucho comercio, pero si recorremos hacia nuestras cabeceras de distrito, si recorremos las cuatro vías hacia el sector de Palmares, de Daniel Flores, pues vemos que ahí el movimiento pues es bastante constante, y más bien hacia ahí es donde está movilizando en muchos de los casos, y eso son estadísticas que también, Carmen, tenemos bien claras en cuanto al movimiento, esa reconversión que se ha ido dando por parte del comercio. Según el jerarca, mucho comercial se cierra en las ciudades de San Isidro y el General, pero en estos datos se tienen que contemplar todos los negocios que hay en el cantón y que muchos se están desplazando hacia Daniel Flores. Recordemos que dimos pues un tiempo prudente a todos los comercios para que no se preocuparan del pago de las patentes respectivas hasta el día 30 de junio, es decir, pueden estar pendientes de su periodo de pago de este periodo anterior que cerró en marzo y durante este mes, así que eso hace que se haya mermado lo que es el pago. En cuanto a lo que es el comportamiento general, nosotros siempre estamos manteniendo alrededor de 4 mil patentados, Carmencita, de todo el cantón, y las patentes que han sido devueltas o negocios que han sido cerrados, por decir algo, si en este momento fueron 100 patentes devueltas, pues 100 patentes han sido creadas, o sea, vamos en ese margen al menos de igualdad en cuanto a cierres y aperturas nuevas de patentes, aunque la gente no lo crea, porque a veces le dice a uno, pero en estos tiempos tan complicados y la gente creando o solicitando patentes, bueno, sí se da un comportamiento, en un cantón tan grande como el nuestro, pues tenemos un comportamiento que al menos en eso va a tablas. Siempre teníamos, si habían 200 patentes devueltas, había la creación de 400 o el doble, bueno, en este momento por lo menos mantenemos eso. En la municipalidad esperan que la situación económica mejore para que los contribuyentes se pongan al día.